El 24 de diciembre de 2015 se aprobó la ley de transición energética en la que se establece una meta de participación mínima de energías limpias en la generación de electricidad en el país. Una de las metas a alcanzar menciona que para 2024 haya 35% de participación de energías limpias, un objetivo que México ya no podrá cumplir. Cercano al Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de México anunció que el país se ha quedado por debajo de los objetivos para 2021 e incumplirá la meta de 2024, responsabilizando a la pandemia y a diversos amparos de las empresas. El Acuerdo de París mencionaba que se buscaría 25% de energías limpias en 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. En 2018 se quedó 2.5 puntos menos y en 2021 0.5 puntos debajo de la meta establecida. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, México lograría cumplir esta meta en 2031, siete años después de lo acordado en el Acuerdo de París. Rocío Nagle, secretaria de Energía, publicó en Twitter que se está cumpliendo con el programa rumbo a la meta de 2024, ilustrando con una gráfica donde se muestra el avance en las metas de generación eléctrica con fuentes limpias para el periodo 2018-2024. Sin embargo, se omitió el porcentaje que se espera obtener este año, el cual, de acuerdo con Proceden, será 30.05% muy por debajo del objetivo. En el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, se mencionan más de 10 energías limpias y México utiliza 5 del total de ellas, que son energía geotermoeléctrica, núcleoeléctrica, eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica. Además de reducir el impacto ecológico en la tierra, el aumento de fuentes limpias llevaría a México a la llamada soberanía energética, lo que permitiría estabilizar los precios de diversas fuentes energéticas, manteniendo el control de consumo de fuentes no renovables y la dependencia a un solo tipo de energía. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.